Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En rueda de prensa la Policía Nacional dio a conocer el caso de un hombre de 24 años de edad que fue encontrado sin vida en el barrio San Martín, producto de un impacto de arma de fuego en su rostro. Siendo aproximadamente la una de la mañana donde nos informaron y nos alertaron de que había un cuerpo sin vida en inmediaciones del polideportivo del barrio San Martín. Es así como la patrulla se dirige al lugar, encuentra efectivamente a un sujeto de aproximadamente 24 años con un impacto de arma de fuego a la altura del pómulo izquierdo. En las labores de vecindario se estableció y se encontró su plena identificación. Es un sujeto que hacía cuatro años aproximadamente, había pertenecido a un grupo al margen de la ley, se encontraba en calidad de desmovilizado. Se estableció de igual forma de que horas anteriores se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cerca al lugar de los hechos dentro de un establecimiento público, junto con otros sujetos que en este momento están siendo entrevistados e interrogados por parte de Policía Judicial y se están adelantando todas las acciones de inteligencia e investigativas para esclarecer estos hechos que se nos presentan en el municipio. Las autoridades además dieron a conocer la captura de una mujer que se encuentra en estado de gestación y que fue sorprendida transportando más de una decena de dosis de cocaína. Una mujer que se encuentra en su séptimo mes de gestación en los alrededores del Cristo Petrolero portando una sustancia de estupefacientes, específicamente cocaína, y ya se venía haciendo un trabajo de inteligencia y de investigación en contra de esta persona que estaba expendiendo estupefacientes en ese lugar y que además tenía antecedentes por el mismo delito y por el delito de hurto, por lo cual el día de ayer, una vez finalizada la audiencia, le dictaron una medida de aseguramiento intramural. La Policía Nacional continúa realizando controles operativos en las diferentes comunas de la ciudad con el objetivo de seguir combatiendo el microtráfico en Barranca Bermeja.